Vengo a agradecerles por su apoyo, por su confianza. Desde este Zócalo de la Ciudad de México, corazón político, social, cultural de nuestra República. Un saludo a todas, a todos los mexicanos. Mi agradecimiento sincero a todos los que participaron en esta jornada electoral. Donde de manera libre, soberana, el pueblo de México decidió iniciar una etapa nueva en la vida pública del país. Se decidió, desde hoy, iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. El pueblo triunfó la revolución de las conciencias. Y como lo hicimos en el cierre de campaña, no podemos dejar de reconocer que este triunfo pertenece a todas y a todos. Es el esfuerzo de muchos dirigentes sociales, políticos, de muchos ciudadanos, indígenas, campesinos, obreros, estudiantes, profesionales, de todos los sectores, de todas las religiones, millones de católicos, millones de evangélicos de todas las denominaciones, millones de libres pensadores. No vamos a dejar de recordar a los dirigentes sociales, a los dirigentes políticos que desde hace muchos años han venido luchando por el establecimiento de una auténtica, de una verdadera democracia en nuestro país. Siempre los vamos a recordar, ellos son los precursores de este movimiento. Ellos comenzaron con esta lucha. Y no vamos a dejar de recordar, porque como lo dije también en el cierre de campaña, muchos de los que iniciaron con nosotros esta lucha, desde hace muchos años, se nos adelantaron. Son finados, pero estoy seguro que desde el cielo están celebrando este triunfo. Ellos ayudaron a consumar. Vamos a cumplir todos los compromisos. Todos, no les voy a fallar. No se van a decepcionar. Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica. No quiero pasar a la historia como un mal presidente. Conozco lo que han hecho todos los presidentes, desde Guadalupe Victoria hasta la actual. Y quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Sí, se pudo. hoy termina una etapa y vamos a iniciar otra triunfamos y ahora vamos a transformar a México voy a dedicarme en este tiempo hasta el día primero de diciembre que va a ser la toma de posición todo este periodo lo voy a dedicar a trabajar con los miembros del nuevo gabinete para elaborar los proyectos no perder tiempo afinar lo que vamos a llevar a la práctica con el propósito espero de que empecemos ya a trabajar desde ahora para que iniciando el gobierno desde el primer día empezamos a cumplir los compromisos desde el primer día les digo va a aumentar la pensión para los adultos mayores al doble a los que viven en los estados de la república y se va a garantizar que esa pensión sea universal que la reciban también jubilados y pensionados del Issste y del Seguro desde el primer día de gobierno todos los discapacitados los pobres van a tener una pensión igual que la de los adultos mayores y desde los primeros días del próximo gobierno democrático se va a garantizar a todos los jóvenes de México el derecho al estudio y el derecho al trabajo y vamos a comenzar también con proyectos para impulsar el desarrollo de sur a norte desde Quintana Roo hasta Baja California proyectos productivos como cortinas de desarrollo para arraigar a los mexicanos en sus lugares de origen porque el mexicano va a poder como lo acabo de decir va a poder trabajar y ser feliz donde nació donde están sus familiares sus costumbres sus culturas vamos por eso a trabajar en los proyectos vamos a trabajar también respetando la autoridad constituida no vamos nosotros a faltar el respeto a las actuales autoridades vamos a esperar nuestro tiempo y en este proceso de transición nos vamos a poner de acuerdo para que el país siga su marcha sin que haya crisis de ninguna índole que la transición se dé con armonía que la transición se dé de manera ordenada pacífica sin sobresaltos de ningún tipo ya el día de hoy que hablé con el presidente Peña le pedí un acuerdo para pasado mañana el martes a las 11 de la mañana nos vamos a encontrar aquí en Palacio Nacional para ponernos de acuerdo de cómo se van a llevar a cabo los cambios desde estos últimos meses de el actual gobierno pero repito vamos nosotros a actuar en forma respetuosa y la transición va a ser ordenada para que se mantenga la estabilidad económica y financiera que no haya sobresaltos para que de esta manera podamos sacar adelante a nuestro país a nuestro querido México ya también hemos decidido nombrar a un equipo para la transición vamos a que se encarguen de la parte económica y financiera el que va a desempeñar el cargo de secretario de hacienda carlos urzúa y el que va a ser el coordinador de la oficina de la presidencia Alfonso Romo Alfonso Romo van a atender toda la parte económica todo lo que tiene que ver con lo financiero y lo económico en el caso de la atención de los asuntos internacionales las relaciones internacionales ya va a empezar a trabajar en la transición Héctor Vasconcelos y Marcelo Ebrard y para asuntos políticos internos la licenciada Olga Sánchez Cordero y Tatiana Jutier el encargado para medios de comunicación va a seguir siendo quien me ha ayudado mucho César Yañez vamos a estarles informando pienso que julio agosto la mitad de septiembre nos vamos a dedicar para la elaboración del proyecto para tener las acciones muy definidas que van a aplicarse dos meses y medio voy a estarme reuniendo con los equipos para tener definido el plan mediados de septiembre hasta finales de noviembre voy de nuevo a hacer una gira por todo el país como presidente electo porque no va a haber divorcio no es que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus asuntos a sus quehaceres no va a ser gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo ya no tengo más que decirles solo así abrazarles mucho decirles que amor con amor se paga que así como ustedes me quieren a mí les quiero yo a ustedes y un poquito más todavía y no les voy a fallar vamos a aplicar los tres principios básicos no mentir no robar no traicionar al pueblo ¡Viva México! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!